... ...Turquía, Estambul... ...pero vamos de Puente de Mayo a visitar un poco la ciudad... ...y luego a hacer un curso de formación... ...pues a Nueva York... ...¿porque habéis decidido en Nueva York? ...bueno porque está ahora muy bien el dólar... ...y las compras sobre todo... ...que nada, que vamos a Brasil... ...de turismo... ...a ver qué tal es aquello... ...¿qué parte de Brasil vamos a visitar? Brasilia, de momento y luego... ...la playa de Bahía... ...vamos a Canarias, a Gran Canaria... ...¿la primera vez te vayas? ...sí, la primera vez...